Más de 3 millones de personas en Illinois cuentan con IVHS para servicios sociales incluyendo alimentos, asesoramiento sobre la salud mental, atención médica y otros programas que ayudan a ti y a tu familia. Ya sea que necesites beneficios de SNAP, asesoramiento sobre la salud mental u otra ayuda, desde recuperación de abuso de sustancias hasta apoyo para las víctimas de violencia doméstica, nuestros miles de trabajadores dedicados en todo el estado están aquí para ayudarte. Atender las necesidades de los residentes de Illinois es nuestra principal prioridad hoy, mañana y siempre.